4 minutos sobre las 12 del mediodía y hoy comenzamos pues con esta nueva edición de Buena Onda, donde nuestra compañera Mamen Brock le mandamos un saludo, nos acerca, bueno pues diferentes noticias musicales y toda la actualidad musical. Así que sin más vamos a comenzar ya con las noticias musicales. Adiós a Ennio Morricone. Falleció el afamado compositor de bandas sonoras italiano Ennio Morricone en la clínica Campuos Biomédico de Roma a los 91 años de edad, a consecuencia al parecer de las complicaciones derivadas de una fractura de femur por una caída hace unos días. Con más de 500 bandas sonoras entre dramas, comedias, spaghetti western y series de televisión Morricone trabajó para el cineasta Sergio Leone en la trilogía del dólar protagonizada por Clint Eastwood. Por un puñado de dólares La muerte tenía un precio y El bueno, El feo y El malo. También en La misión Los intocables de Elion Ness y Cinema Paradiso. Oscar Honorífico en 2016 se lo llevó finalmente por la banda sonora de una película en particular. Los odiosos ocho de Quentin Tarantino por la que también obtuvo el BAFTA de la Academia Británica y el Globo de Oro de la Asociación de la Prensa Internacional en Hollywood. Había sido galardonado este año con el Premio Princesa de Asturias de las Artes junto a otro compañero como el estadounidense John Williams. En homenaje escuchamos la canción de Ennio Morricone de Cinema Paradiso. ¡Gracias! 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 Continuamos con más noticias. Edición extendida del Non-Y Tour de The Granundaries. The Gramerys debutó con Everybody Else y Do We Need, So Why Can't We, en febrero de 1993, una colección que incluía tres grandes joyas, Linger Dreams y Pretty. Estaba todo el mundo de la música pendiente de cara al lanzamiento del sucesor No Need to Work en 1994, que comenzaron a promocionar con Zombie, lo que provocó aún más interés. Ahora se prepara la publicación para el 18 de septiembre de una edición expandida, remasterizada, incluyendo caras B, demos, temas en directo con la inédita Yesterday's Gone. Y una demo de Sirius. De la edición en 12Ds también formarán parte fotografías inéditas de las sesiones correspondientes. Escuchamos un poco el tema Ode, To My Family. De la edición en 12Ds también formarán parte fotografías en la edición de la edición de los años. De la edición en 12Ds también formarán parte fotografías en la edición de la edición de los años. De la edición en 12Ds también formarán parte fotografías en la edición de los años. De la edición en 12Ds también formarán parte fotografías en la edición de los años. De la edición en 12Ds también formarán parte fotografías en la edición de los años. De la edición en 12Ds también formarán parte fotografías en la edición de los años. People everywhere Saying something better than I am I miss you I miss cause I liked it Cause I liked it And I was out there And you know this You know you did not buy me You did not buy Cause I don't care On happiness Whereas when I was young And we didn't give a damn Cause we were raised To see life as fun And take it if we can My mother My mother She hold me She hold me When I was out there My father My father He liked me He liked me Cause that he won't care Cause that he won't care Cause that he won't care Continuamos ahora con más noticias Metallica en modo sinfónico Es una auténtica delicia Escuchar grandes canciones del metal Con arreglos sinfónicos Eso es S&M 2 De Metallica y la San Francisco Symphony Una continuación a una primera colaboración Del año 1999 Que se plasmó en S&M Disco que les valió un premio Grammy En septiembre de 2019 Se volvieron a juntar en dos conciertos Cuyo resultado se presenta en un montón de formatos En este nuevo álbum En octubre ya se emitieron los visuales En salas de cine Más de dos horas y media de duración Con James Hetfield Lars Ulrich Kir Hamet Y Robert Trujillo Junto a la Sinfónica de San Francisco Con 80 componentes Disponible en varios formatos diferentes Desde el álbum digital En todas las plataformas de streaming A cuatro LPs de vinilo Doce de versiones en DVD y Blu-ray Y una edición limitada de caja deluxe Que incluye cuatro LPs de vinilo en color Más dos CDs Más Blu-ray Y partituras musicales Púas de guitarra Un póster Y más sorpresas En Metallica.com Hay disponible una edición exclusiva Limitada a 500 copias De Vox Super Deluxe Con partituras usadas Por la Orquesta Sinfónica Durante los conciertos Firmadas de puño y letra Por los cuatro miembros de la banda Además de todo el resto Del contenido de la caja deluxe Escuchamos un poquito del tema Anacineers Matters De esta nueva versión 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 De este nueva versión Cuatro notchado De esta nueva versión Gracias. Me muero por beber de tus labios, te asusta que seamos honestos, quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo, y todo llegará, si no le metes prisa al tiempo, y aguantas lo que aguante el cuerpo, si esperas nunca habrá un momento, perfecto. No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento, bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto. Da miedo disfrutar lo prohibido, rendidos por la causa y efecto, tendrías que olvidar lo perdido y bailarle el silencio. Es hora de ir abriendo camino, es lícito soñar lo despierto, el día que te sobren motivos le pierdas respeto. No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento, bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto. No hace falta reamer las heridas, no hace falta arrancarnos del pecho. 33 minutos sobre las 12 y tenemos que despedir ya esta nueva edición de Buena Onda y lo hacemos con La Habitación Roja, celebra su 25 aniversario. La Habitación Roja publicó Memoria a mediados de marzo de 2018. Es hasta ahora su último álbum. Durante los últimos meses han ido estrenando varios singles que podrían juntarse y formar parte de un disco coincidiendo con el 25 aniversario del primer lanzamiento del combo. Ahí están Quiero, las canciones, La Luz, El Miedo Abierto y a partir de hoy yo me pregunto un track que planea la crisis de identidad que trae consigo el proceso de aprender a vivir sin que se cumplan tus expectativas. Ya se conocen algunas de las fechas provisionales de conciertos pasando por Madrid el 21 de julio y visitando Ibiza, Alicante, Torre la Vega o Cartagena el próximo mes. Así que escuchando el tema de La Luz, canción para Whitney Dafoe, cerramos ya nuestro Buena Onda de hoy viernes. La Luz Se acerca casi a tientas Te puedo intuir Despierta Te vas Moviendo poco a poco Te vas Acercando Con la fuerza de los mares De terremotos y huracanes Sé que irás Despertando Y sé Que cuesta todo tanto Cada suspiro Son mil palabras Pero llega el momento Y tu gracil silueta Reprenderá El camino Aquí Tan lejos y tan cerca Intento descifra Intento descifrar Los gestos Que tú Aún llenas de esperanza Todo puede cambiar Todo puede cambiar En un momento Nadie sabe a ciencia cierta Lo que pasará mañana Y es que el universo Y es que el universo Siempre está Cambiando El futuro No está escrito No nos damos por vencidos Eso no No nos damos por vencidos Y luchamos Y luchamos Como niños Juntos vamos De la mano Y si tú no Te sientes con fuerzas Deja que yo Me haga carco Deja que yo Me haga carco Yo te llevaré En mis brazos No nos damos por vencidos No nos damos por vencidos No nos damos por vencidos No nos damos por vencidos